Hola chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a ETM Competición una semana más. Y bueno, el vídeo que os vamos a enseñar hoy no es tan técnico, pero sí es algo que os va a interesar mucho. Os vamos a enseñar cómo correr en distintas categorías que no sean pues solo circuito, ¿vale? Sí que es verdad que, hombre, todo el mundo sabe lo que es ir a unas tandas, pero no se suele saber cómo poder correr subidas de montaña, poder correr rallies. Otras categorías que os voy a explicar que son muy interesantes, que ya veréis que podéis correr casi con vuestro coche de calle, todo ello siempre fuera de circuito, ¿ok? Ahora entraremos un poquito más en detalle. Las modalidades más caras que podéis correr fuera de circuito, ¿cuál es? Los rallies. Los rallies la verdad que son algo bastante carete, pero son muy divertidos. ¿Cómo resumimos un rally? Pues muy bien, un rally son un conjunto de carreteras cortadas de un punto A a un punto B y tu objetivo es llegar del punto A al punto B de todas ellas en el menor tiempo posible. ¿Cosas que tienen los rallies? ¿Qué se necesitan? Pues bueno, un rally, tú no puedes ir solo con tu coche y, ala, ahí a ver qué haces. No, necesitas, aparte de la preparación y todo eso, que ya nos adentraremos un poquito más en un vídeo de ello con un coche como este que tenemos aquí o con otros distintos que también tenemos por ahí que de momento son secretos, ya os enseñaremos. Pues bueno, necesitas también un copiloto. Copiloto es una persona que digamos que son los ojos del piloto que va diciéndole lo que va pasando alrededor de la carretera a la vez que el piloto va conduciendo. Vosotros tened en cuenta que son carreteras, a veces son tramos de 25 kilómetros, 10, 15, y bueno, sí que es verdad que en un circuito tú te lo sabes de memoria, pero en un tramo no. Y más si son, si corres 10 tramos en un rally, no te acuerdas ni de coña. Entonces, para eso está el copiloto. Izquierda 4 con fe, está, para otra izquierda 4, 200. ¿Movida de los rallies? Pues bueno, yo ahora mismo os estoy hablando de rallies del regional, ¿vale? Un rally del regional, ¿qué te puede costar? Pues alrededor de unos 300, 400 euros. Solo la inscripción, que eso te da derecho simplemente a pegatinas y a un trofeo, si ganas. Hay que tener en cuenta que en un rally te dejas mogollón de ruedas, te dejas frenos. Hay muchísimo desgaste de un coche porque son muchos kilómetros, suelen ser alrededor de unos 80, 90 kilómetros cronometrados. Todo esto hablamos de un regional. Un nacional se va a unos 200, 150 y la inscripción llega a unos 600 euros. Pero bueno, acerca de los mantenimientos, ya tendré aquí a Marcos algún día explicándoos un poquillo sobre ello. La siguiente modalidad que tenemos es rally sprint. ¿Diferencia entre un rally sprint y un rally? Pues que el rally sprint es muchísimos menos tramos. Normalmente suelen ser de máximo 6 tramos. Un rally puede ser de 8, 12, todo varía. También la diferencia más importante es el precio. El precio de un rally sprint son, el último rally sprint que corrí, digamos, eran 260 euros. Suele ser, pues eso, un poquito más de la mitad, pero bueno, también es verdad que se hacen bastantes kilómetros. Lo normal es que se corran unos 60 kilómetros. Sí que os verá que esto, estamos hablando de regionales, ¿vale? De rallies y rally sprint suelen ser todos de asfalto. Es muy complicado que se haga un rally de tierra con más de un tramo porque sí. ¿Otra modalidad un pelín más barata que los rally sprint? Pues es lo que os acabo de comentar ahora, los tramos cronometrados, ¿vale? Que un tramo cronometrado es simplemente un tramo. Puede ser de 5, 10, 15 kilómetros. ¿Qué pasa? Los tramos cronometrados son simplemente, pues eso, 3 pasadas, se hacen 3 tramos. Entonces sí que es verdad que se queda un poco corto, ¿no? La ventaja que tiene, el precio. El precio es muy barato en comparación. Ya estamos hablando de que los rally sprint son de 260 euros. Puede ser, desde, bueno, desde otras comunidades que te los encuentras por 70 euros, hasta en Madrid lo más caro que ha habido han sido 180. Que sí que es verdad que, bueno, que es un dinero. Pero también es cierto que, jolín, te están cortando el tramo para ti todo el día. Cosas buenas que tienen los rally, bueno, los tramos cronometrados. Que los gastos son muy inferiores. Y bueno, sí que es verdad que, por ejemplo, los rallies de tierra se organizan de tal manera que lo haces todo en el día. No tienes que tener más preparación que para ir un día del tirón. Corres y te vas a casa. Fácil, sencillo, para toda la familia y muy cómodo. La verdad es que, si te gusta la tierra, te gustan los tramos y no te quieres gastar mucho dinero, esto puede ser una opción bastante buena. Problema, que ahora mismo estamos hablando de tierra, que el mantenimiento del coche en tierra es una barbaridad. ¿Por qué? Porque es que si tú metes coches de estos a meterles botes, a meterles derrapes y tal, pues todo es muy bonito. Te lo pasas increíble. Te sientes un auténtico piloto. Pero el coche no lo pasa tan bien como tú. Entonces sí que es verdad que requiere un mantenimiento bastante importante. Hay un truco para correr en tierra que cada vez se está haciendo más famoso, que yo lo he vivido, que ya os contaré en otro vídeo, para que sí que es verdad que no te cueste tanto dinero. Que la inversión inicial sea un poquito mayor, pero que a raíz de ahí que sea llegar, lavas el coche y tiras para casa. Ya os contaré algo. Os dejo aquí una pequeña imagen de lo que puede ser. Todas estas tres categorías, rally, rally sprint y tramo cronometrado, tienen varias cosas en común. La primera es, lo primero que os he dicho antes, el uso del copiloto, ya que son tramos bastante largos. Sí que es verdad que en el pasado, por ejemplo, los tramos cronometrados se corría con carcross, como el vídeo que os grabamos hace unos días, que mira, os lo dejo aquí arriba. Bueno, pues eso, esos aparatos se utilizaban también para correr rally. ¿Qué pasaba? Que de nuevo acababan literalmente dos. Entonces, por seguridad, los decidieron prohibir completamente. Y la principal similitud que tienen estas tres modalidades es que necesitas un coche con papeles. Es decir, que pase ITV, aunque sea de carreras, y que esté homologado para rallies. Como son modalidades que tienes que ir por la calle después, no solo corres el tramo, sino que luego tienes que ir a asistencia, necesitas, pues eso, un coche que pueda ir por la carretera. Pasamos a algo un poquito más económico, que son las subidas de montaña. Las subidas es algo que, bueno, que Marcos y yo nos estamos preparando. Bueno, yo con mi Golf, que ya os haré un vídeo para ello, y Marcos con sus 206, que por cierto, explicó sus diferencias en otro vídeo que podréis ver por aquí. Y también, bueno, con el carcross que está preparando, que todavía no sabe qué hacer con él, que, bueno, el vídeo ya os lo hemos promocionado bastante. ¿Cosa buena de las subidas? A diferencia de los rallies, importante, muy importante, que no se necesita documentación. Es decir, tú puedes ir con un coche, con cualquier coche, dado de baja, a correr. Lo bueno que tienes es que no tienes que pagar impuesto de circulación, no necesitas pasar ITV, y tú tiras un poco con lo puesto. Sí que tienes que tener la seguridad básica, pues ya serán barras, bucket, todo eso os lo explicaremos más detalle en otro vídeo, pero puedes correr con casi todo. La verdad es que en las montañas lo bueno es que todo vale. Otra cosa buena que tiene la montaña es que son tramos de rally bastante sencillos, todos cuesta arriba, y muy cortos. Por lo que el copiloto no se necesita en estas, es más, está prohibido usar copiloto en subidas de montaña. Otra cosa que te ahorras, porque es que para subir copiloto ya tienes que sumar un baqueto homologado, unos arneses, y bueno, que también es peso para el coche, entonces le quita un poco de competitividad. El precio aproximado de las subidas, pues bueno, va desde 130 a 160 euros, ¿vale? Y al final, pues se corren unos 3-4 kilómetros de tramo. Es muy cortito, porque al final, como os he dicho antes, va a 5 pilotos, entonces no se pueden liar mucho, porque si no sería peligroso para los que estamos conduciendo. Lo bueno es, ya te digo, que al ser tramos muy cortitos, que como mucho haces 3-4 veces, por lo que no se corre más de 20, es que el coche tampoco se desgasta mucho. Entonces sí que es verdad que para empezar a correr seriamente, de verdad, con un coche preparado, está muy bien, está muy bien. Ya haremos un vídeo próximo cuando me estrene yo y vayamos marquitos y ya las subidas a ver qué narices pasa y bueno, si terminamos bien y de una pieza. Para terminar, os voy a explicar la modalidad más barata, que no se conoce por algún motivo, no hay mucha inscripción y es algo que no se entiende, porque es que es algo muy barato que podemos correr con nuestro coche de calle sin apenas preparación, bueno, ya te digo, seguridad, un casco, no hace falta absolutamente nada más, ¿vale? Y esa modalidad son los slalom. Los slalom es, pues eso, lo mismo, es un mini tramo de rally, que vas de punto A a punto B, ¿vale? La diferencia es que, pues bueno, al igual que en la montaña, te cuenta la mejor pasada, no se hace un conjunto de las pasadas como en los rallies. Son tramos que normalmente te duran 2-3 minutos y eso es entre conos, pues hacer trompos y tal. Y lo guay es que puedes correr absolutamente, sin ningún problema, con tu coche de calle. Yo, de hecho, he corrido, pues eso, 4 o 5 slalom con distintos coches de amigos y con el mío propio, y no ha habido ningún problema. Yo os digo, son tramos que no son muy rápidos, porque lógicamente va sin seguridad y sin nada, pero, entonces, es muy difícil que te pegues una leche. Y si te das una leche, pues es un toquecito, como mucho, doblas un poquito de chapa y ya está. Y puedes ir casi, pues eso, con un casco y ya está. Y tú vas, te lo pasas muy bien, no necesitas nada más. Tú llegas rollo como los tramos cronómetros que os he explicado antes. Vas por la mañana, vas andando por el tramo, lo ves, corres tus 3-4 pasadas, dependiendo del slalom y de la comunidad en la que se haga, y tiras para casa. Lo bueno también que os he dicho, que para las rallies y subidas de montaña se necesita una licencia y para slalom no. Bueno, se necesita una licencia, pero, como se entiende que los slaloms es para gente amateur, que va a pasárselo bien y aprender, se hacen una especie de permisos que cuestan 12 euros, ¿vale? A diferencia de los 180 o 130 que te suelen costar los permisos de piloto en las distintas comunidades, pues eso, pagas 12 euros y te dan un permiso de un día para que tú puedas correr el slalom. Precio de los slalom, 60 euros. Más los 12 de permiso si no tienes, 72 euros. Gasolina, 2 litros que te vas a gastar. Ruedas, no vas a gastar casi. Sí que es verdad que vas a tirar mucho el freno de mano, dependiendo de lo caliente que seas. Manos, vas a hacer un huevo y la verdad es que está muy, muy bien. Yo, si estáis interesados en correr y no sabéis cómo empezar, yo os aconsejo empezar por los slalom. Es algo muy divertido, os lo vais a pasar muy bien y vais a hacer muchísimas manos. Y estas han sido un poco las modalidades que os quería explicar, ¿vale? Acerca de, pues bueno, de qué podéis correr fuera de circuito, bueno, en este caso en la Comunidad de Madrid. Por nuestra parte, nada más. Esto ha sido todo. Espero que os haya resultado interesante. ¿Qué pensáis de todo esto? Es mucho follón, os molaría correr, dejadlo aquí en los comentarios y nos comentáis. Si hay alguna modalidad que me haya dejado, por favor también decídmelo y entraremos en detalle en otros vídeos, ¿vale? Muchísimas gracias por aguantar este chapón que os hemos metido y nada, nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!